en américa latina tengo que decir que esta noticia me ha gustado mucho porque parece ser que ya el matrimonio perfecto no lo es tanto y esta persona que acaban de censurar en televisión nacional en venezuela era la que menos me esperaba yo que podían ir contra ella en esta guerra de egos que se está viviendo en venezuela y en cuba hay una purga en ambas partes y bueno yo he recibido muchos informes de amigos míos venezolanos que me dicen oye maduro tiene celos de diosdado cabello porque diosdado cabello con su programa con su influencia el jefe del partido que se yo y es una competencia directa de maduro y a veces maduro dice una cosa en un programa y dice diosdado se la contradice en el otro entonces resulta que diosdado ha dicho algo que no le gustó a maduro y lo han censurado en la televisión venezolana esto puede ser el inicio de un conflicto de la alta crápula en venezuela para nadie es un secreto que hay temor y en el mundo ante la posibilidad que el régimen haga fraude en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio la propia María Corina Machado lo ha dicho no con la palabra fraude sino refiriéndose a lo tramposo que son en Miraflores y que obviamente eso es un obstáculo latente y están claros en la unidad que desde allí van a seguir trancando el juego lo que uno no se espera es que desde el propio régimen se acepten fallas en su propio sistema para garantizar esa trampa bueno que tal que este jueves a diosdado cabello le picó el gusanito de la honestidad y tan honesto fue que lo sacaron del aire en el propio canal de la dictadura veanlo al que tengo 1 por 10 real, verdadero, verificable, auditable sin caernos a mentiras preferible tener 5 que vayan a votar anotar 15 que no vayan a votar ninguno es muy preferible hacerlo encuentro organizado en el eje del agua bueno lo que él dice tiene lógica es preferible tener los datos de la gente que realmente van a participar a favor de ellos a escribir por escribir y al final esas cuentas no les den pero a alguien en BTV no le gustó y su momento de sinceridad como lo acaban de ver lo sacaron del aire ahora bien ¿qué te pasó diosdado? porque esta misma semana, el lunes, para ser más específicos dijiste todo lo contrario es más, hasta te mofaste oye mira que a mí me gusta esta periodista en el buen sentido de la palabra la verdad es que está más rejuvenecida y todo está más fita y no al gimnasio, me parece bien ay pero como yo que intolerante me he puesto los dijistes ay mi niña pero es que y un profesional de la palabra ay los dijistes wow cubano que me escuchas corazón de mi vida como diría el gran filósofo ultra arfa ar no se le pone ese ni a dijiste mentiste viniste fuiste no hay ningún iste que lleve ese eso yo no sé dónde salió de los reggaetoneros de Puerto Rico tú me mentiste y me dijiste a mí es que en particular yo no sé por qué se me molesta me taladra el oído ay Dios santo de la vida pero bueno es buena en lo que hace vamos a ver arriba desde la oposición porque según tú ellos no están así de organizados como ustedes estamos hablando de un millón ochocientos cuarenta y seis mil quinientos cinco cuadros que hasta este momento nosotros tenemos registrado cuadros cuadros así que imagínense señores de la oposición cómo irá a ser este uno por diez cuánta gente tendremos nosotros registrada listos para movilizarlo yo creo que definitivamente las cosas allá adentro no andan bien Diosdado no es principiante en política también ya tuviste el número de jefes que tienen allá en Venezuela un millón y pico de cuadros claro nada puede andar bien en Venezuela en Cuba tenemos medio millón de cuadros medio millón de jefes fanzones una islita medio millón de jefes óyeme cuadros profesionales luego hay jefes de segunda monta tercera monta y cuarta monta por ahí para allá y peones pero bueno los cuadros 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 de la Ñico López mira cuántos cuadros tienen eso hay gente que mantener todos los meses que gente que abastecer cobran los mejores salarios tienen ropa zapatos vacaciones combustible carro oficina secretaria segunda secretaria primera querida segunda querida no 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 eso es gente con toda la leche millón y pico nada más de cuadros dice el hijo de cabello que tiene el partido este socialista bolivariano vamos a seguir viendo y que se le escapen cosas así sin un objetivo es difícil de creer pero como dice el dicho ¿quién soy yo para juzgar? ahora bien desde la unidad como les comenté están claros que van a un partido en suma desventaja y como ya lo saben se preparan para esto así lo aseguró este jueves el dirigente de Primero Justicia Juan Pablo Guanipa durante el programa del Citizen Senacá NBTV ¿y cómo enfrentamos nosotros un intento de fraude masivo? primero con la presencia nuestra en cada una de las mesas especialmente en los centros de votación que tienen una mesa y dos mesas segundo el votante llega a votar y debe quedarse en su centro de votación debemos mostrar la presencia nacional en cada uno de los centros de votación tercero ¿están preparados y tienen observadores para estar en los centros de votación? claro que sí tenemos los testigos todo eso se está elaborando hasta el punto de que tenemos competencia entre los distintos partidos políticos tú sabes que tenemos un sistema a través del cual cada partido político coloca sus postulados para cada centro de votación y para cada mesa y al final tenemos varios candidatos para cada una de las mesas y después vendrá un proceso de selección y ya se está haciendo el proceso de formación es decir que todo eso se está llevando adelante a través del comando con Venezuela donde estamos involucrados todos los partidos políticos de la plataforma unitaria más 20 venezuelas más distintos partidos políticos regionales y nacionales bueno vamos a ver cómo reacciona Cabello a esto porque imagínate él es el segundo hombre en el poder en Venezuela y está hablando y lo sacan abruptamente del aire porque él deja ver asoma una estrategia que ellos han usado en el pasado y que pueden usar en esta en estas nuevas elecciones y es tratar de tener como un padrón electoral grandísimo y luego la mayoría no va a votar o no vota por ellos pero como ya ellos lo tenían registrados en esa mesa votan por ellos llenan las boletas o lo cuentan al final como que fueron y bueno esto sería catastrófico por eso estoy de acuerdo con la gente de la oposición que hay que estar cuidando cada voto en cada mesa bueno ya que ellos decidieron participar en esta contienda bueno no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años que aguante tanto que aguante tanto Gracias.